Otro día más, y no vendo nada. Oye, oye imbécil, ¿qué haces ahí parado como un idiota? Mira el sol que hay afuera, vamos a tomarnos un par de trogos, vamos. No le hagas caso, si te vas a tomar, ¿qué vas a ganar hoy día? Tú no le hagas caso a ese tarao, tú eres un imbécil. Mira, vamos a la costa verde, vamos con un par de hembritas, allá, donde alumbran con las linternas. No le hagas caso, si te vas allí, te puede agarrar la policía, quizás te asalten. Bien, además ahora hay sida. Anda, no le hagas caso a ese imbécil, tú sabes la canción, pon, pon, ponte el sombrero, pon. Te pones el sombrero y ya no hay sida, es fácil. No le hagas caso, piensa en tu mujer, tus hijitos, no le seas infiel. ¿Qué mujer, tus hijitos, todos los días, frejoles? Vamos, vamos a tomarnos un par de trogos que estáis laditos, con las hembritas. No le hagas caso, venga, no le hagas caso, no. Vamos a tomarnos un par de trogos, vamos. No, 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 mujeres, no. ¿Cómo hago para quitarme esto? Espérenme, espérenme. ¡Chulá! No hay nadie. Ahora me llevo todo. Me llevo todo, pero antes me hago factura. ¿Quién diría que la bávila de Sousa podría fundirse un día? ¿Quién diría que el chino Yolan García? ¿Quién diría que con ninguno de los dos la gente comería? ¡Ah, la vieja! Tú la sacra y yo prefiero la alcancía. Tú besas a Lola y yo el show del mediodía. Tú vas a Europa y yo voy a Tingo María. Pero a los dos la ciudad nos pliega todo el día. ¿Quién diría, quién diría que soy? ¡Bravo! 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 Y que no comas y no mueras es una ironía. ¡Qué bendición sería! ¡Despertar aquí cada día! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bailo con el merengazo! ¡Hazme caso! ¡Te doy un micro conazo! ¡Rápido! 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 ¡Ja, ja, ja! Bueno, bueno, bueno... Seguimos con lo mejor de risas y salsa... Y antes de pasar a a seguir disfrutando, a lo mejor... Tengo un chistecito hermoso porque viene un... Un equede de un científico loco... Pero dice que había una pareja de viejitos... Que estaban en su casa y la viejita le dice, viejito... Amor, se me han caído los pechos. Y el viejito le dice, vieja, tienes 75 años, a tu edad es normal. Y la viejita le dice, sí, pero no los encuentro. ¡Ah! ¡Ah! ¿Lo logré? ¡Lo logré! ¡La locura! Esto. Meto basura por acá. Va basura por acá. Una vuelta por acá. ¿Y qué me sale por allá? Vamos a ver qué me sale por allá. ¡Chorizo! Se acabó el hambre, chorizo. Si nadie quiere los chorizos, no me gustan los chorizos, lo vuelvo a meter por acá. Una vuelta por acá y me vuelve la basura. Me vuelve la basura. Ahí está. Me vuelve la basura. Mi vida, mi amor, cariño, cariño, cariño bonito. ¿Qué me hicieron? ¿Qué quieres que te dé un beso? ¡Qué beso, idiota! Lo he logrado, mi vida. Lo he logrado, mi vida. El sueño de mi vida. Lo he logrado. Meto basura y me sale por el otro lado chorizo. ¡Ay, otra de tus locuras! Locuras vas a ver. Mira lo que meto. Mira, vuelta. Doy vuelta por acá. Debe salirme chorizo, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Ahí deben salir los chorizos. Mira, mira, mira. Mira cómo sale. No te aloques en el caso, es que no te gusten los chorizos. Aunque sé que te gusta como la bien llaveja. Doy una vuelta por allá y vuelven otra vez los chorizos. Se meten los chorizos y que salen por acá, basura otra vez. La basura vuelve, ¿ves? Mira cómo vuelve la basura. ¡Lo he conseguido! ¡Lo he conseguido! ¿Qué te parece, mi vida? Sensacional. Esto hay que festejarlo con un beso. ¿Qué beso, idiota? Esto hay que registrarlo. Voy a registrarlo. Paso al inventor. Paso. Déjame salvarme, déjame. ¡Ay, qué beso, idiota! Siempre me cambia por las máquinas. Se fue, se fue. Se fue el marido y vine yo. Mi amor. Tú sí que me haces sentir. Tú sí que me amas. Tú sí que me vivas. Tú sí que me quieres, mi amor. ¿Por qué? Porque soy el homo erótico supermacho. ¿Ves acá? Este es para después. Mi amor, aprovechate de mi hombría. ¡Qué hombría! Ya me olvidé los planos. ¿Dónde están los planos? No he visto los planos. ¡Oye, desgraciado! ¡Maldito cerdo, vas a morir! ¡No, no, no me mates! Tienes razón, no te voy a matar. Te voy a convertir en chorizo. Entra pa' acá. Entra, entra, imbécil. Ya está. Ahora, chorizo, corre. Un poco de basura porque te merece basura. ¡No lo vayas! Debes salir chorizo por allá. ¡Oye! Estás saliendo. Aguanta, aguanta. Mira lo que voy a hacer con tu amante. Mira lo que hago con tu amante. ¡Se lo tiro a los perros! ¡No, no me mates! Eso es lo que mereces. ¡A los perros! ¡Nada, afuera! Te lo suplico, no lo mates, por favor. Te prometo que nunca me voy a salir con él. Pero no lo mates. Bien. Me has compadecido, aguanta. Voy a dar la marcha atrás. Y ahí va a salir. ¡Sal! ¡Listo! ¡Te he salvado la vida! ¡Dialgo! Gracias, doctor, por haberme salvado la vida. ¡Dialgo! ¿Qué pasa? Déjame, no me toques. Me das asco, me ensoncho, me ensoncho. ¡Ay, qué duro! Pero, ¿qué pasó con tu hombría? ¿Mi hombría? ¡Den a comer a los perros! ¡La sustancia! Así quería agarrarlos con las manos en la masa. Encima que han subido las tarifas telefónicas. ¿Saben lo que hay acá? Mami, ¿qué cosa hay? ¡65 llamadas eróticas! ¡65 llamadas eróticas! ¡Tú, viejo libidinoso! ¡Tú tienes que ser! Mira, viejita... ¡Vieja, llama a Susalén. ¡Entrale! Mira, 30 llamadas son mías. Yo soy franco, hija. 30 llamadas son mías. ¿Por qué crees que...? ¡No me soques que me manchas! Pero, hija, ¿por qué crees que estaba tan cariñoso contigo, mi amor? ¿Por qué crees que...? ¿Qué sabes que te doy un combo y te reviento? En este hogar, en este santo hogar respetable. ¿Y las otras de quiénes son? Habla tú, con tu cara de babosón, igual a tu padre. A ver, las otras. Amá, amá, este... ¿Sabes qué? 20 llamadas son mías, amá. ¿Sabes qué? Voy a ser franco. Peleé con mi novia y para no perder la costumbre, amá. Perdona, vieja. ¡No me soques! ¿Y tú, con tu cara y yo no fui? A ver. Amá, yo solamente hice 10, nada más. ¡Basta! 10. Sí, mamá. A ver. Sí. 30, 50 y 10, 60. Ah, está bien. Las otras 5 son mías. ¡Bien! Señoras y señores, estamos frente al gran templo chino Langoy. Para tratar de entrevistar a uno de los grandes karatekas chinos, el gran maestro Kui Li, el gran karateka chino. ¡Bien! ¡Bien! No, 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 no. ¿Usted quiere una... algo filosófico? Sí, por favor. ¿Un mensaje a la juventud? Ajá. Ah, ya. Escuche bien, ¿ah? Ya. Este... algún día caerá la venda que cura los ojos de la justicia y habrán golpes en la vida tan fuerte que uno no se... No, no, nada de golpes, maestro, por favor, te lo suplico, nada de golpes. Tranquilo nomás, tranquilo, chinito, no va a pasar nada. Sí, 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 es que los golpes me duelen, maestro, al mencionarlos ya me están doliendo, maestro. ¿No quiere nada de golpes? No, no, no. Entonces quiere usted un mensaje pa' la... pa' la embriague, pa' la jeva, pa' la chelpa, pa' la costumbre. Maestro. Esa es mi jerga china, pero... ¿Cuánta jerga sabe usted, maestro? Ya, sí, sin patería, sin patería, no, no, haga taba, mía. No me gusta la taba. Ya, ya pa' la costilla. Ya, sí. Dice, pa' todas las hembras, las mamacitas del barrio, pa' tu costilla también y pa' la otra de pasache. Escucha bien, ¿ah? Ajá. Adiós, mamacita, lica, con chapele, los mares, chamones, bolongas, colines, colones, chamones, 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 la gallezuela, colines, colapos y fru, fru. ¿Quién dijo eso? Fuh, manchu. ¡Ay, sí! Maestro, maestro, he venido a hacerle una entrevista, pero por favor, esta vez que no sea con golpes, maestro. Yo creía que me venías a picar porque estás con una cara de emisión. Ya, no, no te preocupes, este, algo suave, ¿no? Sí, 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 nada de golpes. Pero tú ya sabes el jueguito, pues, facilísimo el jueguito. Ya sabes que está terminantemente prohibido decir la palabra sí. ¿Entendiste? Sí. ¿Dijiste el sí? Sí. Sí. Maestro, maestro, se los explico. ¿Apuiar? Por favor, disculpe. Maestro, maestro, oye, tú te estás ganando, ¿qué te pasa? Maestro, es que los golpes duelen, maestro. Suavecito, no va para ordenar antes tu cerebro porque tú andas medio cruzado. Sí, sí, sí. Es fácil el jueguito, pues. Hasta los niñitos de colegio lo saben. Sí, 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 sí. Ya sabes, está prohibido decir sí. ¿Entendiste? Por supuesto. A mí, bueno. Ahora, mira, ve, desde este momento está prohibido también decir la palabra por supuesto. ¿Entendiste? Sí. ¿Dijiste sí? ¡Ah! 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 Este perrito, este perrito está con hambre. No, no. Callarín salta, pues. ¡Ah! Mira acá. Maestro, usted con tanto golpe me está bajando de peso. Falta un poquito todavía, ¿eh? Uy, usted suena medio bruto, pues. ¿Cómo ese bruto? ¿Cómo no sabe si el jueguito hasta los chiquitos lo sabe, no? Sí. La cólera, sí. Ya sabía, está prohibido decir sí. Y está prohibido decir, por supuesto. ¿Entendiste? Claro. Ya. Y desde ahora también está prohibido decir la palabra claro. ¿Entendiste? Ya, está bien, maestro. Así me gusta. Quiero hacerle una pregunta. Dime. ¿De qué color son sus calzoncillos, maestro? Verde claro. Y dime una cosa, ¿y lo tuyo de qué color son? Amadío claro, maestro. ¿Dijiste claro? Un momentito, maestro. Usted lo dijo primero, maestro. Sí, 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 sí. Pero yo soy el que inventé este juego. Fuerte cinco minutos para irnos a almorzar. Buena, 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 chicos. Como secretaria del gerente general, vengo a usar comunicarles que tengo una nueva orden para ustedes. ¿Y cuál es la nueva orden? Que de hoy en adelante nadie me sale a almorzar a sus casas, ¿entendieron? Absolutamente nadie va a tener media hora para almorzar aquí tranquilamente. Y el que desobedece queda despedido, ¿entendieron? ¿Qué cosa vamos a almorzar? Todo está previsto. ¡Sánguses, sánguses, sánguses, ¿eh? ¿Sánguses, sánguses? Calientito de queso, de huevo y todo. Ahí lo tienen. Y ya saben, no se olviden, el que me sale de la oficina, lo voto. ¡Chao! ¡Sánguses, sánguses! ¡Chao! Oye, ¿estás loco? ¿Tú crees que yo voy a comer sándwiches? Yo estoy acostumbrada a ir a mi casa con mi mujertita a almorzar y ella me prepara unos sanguichotes cuadrofletos. Yo me voy a mi casa, compadrito. ¡Anda! 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 ¡Ya va la hora de llegar aquí para estar nuevamente a tu lado! ¡Ay, mi amor! ¡Ay, mi amor! ¡Ay, cuánto te quiero! ¡Ay, yo también! ¿No hay ningún problema que venga mi marido? ¡Ah, no, no, mi amor, no! Porque yo he dado una orden en la oficina. ¡Nadie me sale para almorzar a su casa! ¡El que lo hace, lo voto! ¡Pobre! ¡Ay, qué hombre que está! ¡Toma! ¡Besito, besito, besito, besito! ¡Mua! ¡Chin, chin, 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 chin! ¡Mi señora con el chispe! ¡Ay, qué me pasó! ¡Un poquito así! ¡Y el jefe me descubre que iba a almorzar a la casa! ¡Ya! ¡Vamos! 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 ¡Suerte de encontro! ¡Qué lindo, tía! ¡Mi tía! ¡A la B! ¡A la B! ¡A la B! ¡Mi tía! ¡Mi tía! ¡Ra, ra, ra! ¡Tía! ¡Mua! 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 Tía, si supieras que te andaba buscando, tía! ¡Sí! ¿Para qué? ¿Sabes qué pasa? Ando metido en un lío. ¿Ah? Necesito un millón de índices. ¿Sí? Y no sé a quién pedírselos. ¿Ah, no sabes a quién pedírselos? ¡No! ¡Ay, qué alivio! Por un momento pensé que me los ibas a pedir a mí. ¡Tía! 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 Amanecer con él, a mi costado no es igual que estar contigo. No es que esté mal ni hablar, pero le falta madurar. Es casi un niño, blanco como él, yo no lo voy, sin ese toro que tú llevas en un pecho. ¡Fragilidad de flor, nada que ver con mi perverso saborito! Sin tus uñas arañándome la espalda, sin tus manos que me estrujan todo cambia. Sin tu lengua envenenando mi garganta, sin tus dientes que torturan y endulzan yo no siento nada. ¡No! 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 No es la misma cosa, no hay estrellas de color ropa, no hay estrellas de color ropa. ¡No! 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 No! ¡No! ¡Gracias! Con él quise vengar todas tus infidelidades y me salió tan mal que hasta me cuesta respirar su mismo aire. Los mechones de tu perro. ¡Gracias, señorita! ¡Gracias, señorita! ¡Oye, aguanta vos, que eres universitario, compadre! ¡Esto es plomazo, ya! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Más rápido, más rápido! ¡Más rápido! ¡Más rápido, hombre! ¡Esto es el colar! ¡Déjalo ya! ¡Ya, ya, que pase! ¡Gracias! ¡Aguanta, aguanta, aguanta, aguanta! ¡Ven, mamita, este, este! ¿A dónde, mi amor? Te llevo y te interno, mamita. Tengo vara, yo. No, no, no. Tú me pagas después, mamita. Al terminar, me pagas. ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¿Qué? ¿Vivo eres? ¿Qué pasa? ¿Tu pasaje, fe? ¡Espaga, fe! ¡Espaga! ¡Espaga! ¡Espaga, fe! ¡Espaga, fe! ¡No ves la plata! ¡Guanta, compadre, este micro no va al cementerio, compadre! ¡Espaga! 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 ¡Espaga, a mí no se me prenda porque se rompe la cara de un cabezazo! ¡Se va, peseña! ¡Espaga, fe! ¡Espaga, fe! ¡Ayúdame, fe! ¡Espaga, fe! ¡Espaga, fe! ¡Espaga, fe! ¡Espaga, fe! en el cementerio. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, avanzando, avanzando, que todavía está vacío, está vacío. Alcota y asiento, pues, por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Me avisa cuando lleguemos a apetituar, por favor. ¿Apetituar? Sí. Oye, viejito, ¿tú crees que soy la guía detrás? Ya, sube. Si me acuerdo, te aviso. Si me acuerdo, te aviso. Suba nomás, tío, que yo le aviso. Ya, gracias. ¿A qué? ¿A dónde le van a hacer? ¿Se lo llevan hasta el paradero? Ya, ya, calla, gordita. Deja, deja trabajar a la gente, gordita. ¡Made tu trabajo! ¡Miedo! ¡Miedo! ¡La perla! ¡La perla baja, breña, chacarrillo! ¡Ay! ¡Arranca, hermano! ¡Arranca! ¡Que están penando! ¡Están ven... ¡Cierrala! 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 ¡A ver, amarracate! ¡Y bajo, pues! ¿Por qué trata mal a los pasajeros? Ah. ¿Malo eres? Claro, claro que sí, malo. Encima que viajas, ¿vienes aquí? ¿Qué te pasa? ¿Cómo que me pasa? ¿Tienes sencillo? No, tengo sencillo. ¿Te quedas entonces? ¡Arranca! ¿Qué te pasa? ¿Y allá? Ah, aquí vienes tú a guapiar aún aquí. A mí no me va a tratar. ¡Allá pasa, pasa! ¡Allá pasa, pasa! ¡Está duro! ¿Qué pasa, qué pasa? Anda agarrando el palo, compadre. ¡Está duro! ¡Está duro, ya! Bácalo. ¡Bácalo! ¡Ya! ¿Cómo que quieres? ¿Aquí vienes tú a...? ¡Haz! ¡Cuidado a mí! ¡Haz! ¡Cuidado a miC! 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 ¡Arranca, arranca! ¡Ey! ¿Qué pasa? ¡Ey! ¡Cuidado a miC! ¡Cuidado a miC! ¡Cuidado a miC! ¡Aribe, cuidado a miC! ¡Cuidado a miC! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ya! ¡Vamos, tío! ¡Arranca, arranca! ¡Arranca! 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 ¡No arranca! ¡No arranca! ¡No arranca! ¡Bájese! ¡Para una empujadita! ¡Baje, baje! ¡Para una empujadita! ¡Rápido, pe! ¡Rápido, rápido! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Ya, bájenme! ¡Un poquito rápido, un poquito rápido! ¡Ya! ¡Ya, ya! ¡Una empujadita, una empujadita! ¡No! ¡Rápido, rápido! ¡Esto sinvergüenza lo hacen al propósito! ¡Ya va! ¡Ya! ¡No me callan nomás, gordita! ¡Ya! ¡Para una empujadita! ¡Mami! 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 ¡Arrancando! ¡Mami! ¡Ya! ¡Mami! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ahora! ¡Ahora que lo llegue feo! ¡Ja! ¡Ya! ¡Ya se cuenta la renuncia! ¡Ya se cuenta la renuncia! ¡Mami! ¡La vuelta! ¡La vuelta! ¡Ja, esta vuelta! ¡Ja, vomans! ¡Va a quedar maravillosa! Señorita, no incita. Y ese color, ese color de marica no me interesa. ¡Ay! ¿Por qué no se lo regalas a tu mamá en el día de sus santos? ¡Ay, por favor, señor! Pero si este color rosadito palidito es lo último, lo último en costa. Así sea, lo último, lo primero, señorita. Y bien, con blonda, con blondita. Mi color no me interesa, no me gusta. Y ¿sabes qué? Me voy a otra tienda porque esta tienda no tiene lo que yo quisiera. ¿Me entiende usted? ¡No se vayan! ¡No se vayan, señor! ¡No se vayan, no se vayan! ¡Esta tienda es una basura! ¡Señor, señor! ¡Señor, señor! ¡Por favor, mira! Usted se ha probado como siempre. ¡Éndate, señor! Yo le aseguro que vamos a conseguir algo. ¡No se preocupe, por favor, no se vayan! ¡Qué pesado! Ya está bien. ¡Trágame algo! ¡Pero cómo! ¡No, no es! ¡Este, este no! ¡Ya lo he dicho! ¡A mí no me gusta la blonda, me gusta ese color! ¡Yo soy bien hombre! ¿Ya? ¿Ya? ¿Qué le parece si me espero un ratito y llamo a la dueña? ¡Dágame otra vieja, otra vieja! ¡Ay, qué pasa! ¡Qué tanto escándalo! ¿Qué pasa? ¡Ay, señorita! ¡Es un cliente re contra imposible! ¡No puedo con él! ¡No se quiere poner esa prenda! ¿Cómo que no se quiere poner esa prenda? ¡No quiere! ¡Tan hermosa que es! ¡Es preciosa! ¡Yo le dije! ¡Permiso! ¿Señor? ¿Qué está pasando, señor? ¡Esta basura me la vuelve a traer! ¡Esta porquería! ¡No la quiero! ¡Esta... ¡No entiende lo que yo quiero! ¡No! ¡Esta es seguro que es muy linda, señor! ¡Ja! ¡Ja! ¡No la hizo bien! ¡El color es maravilloso! ¡Claro que es maravilloso! ¡Ese es el color de la pantera rosa! ¡Me encanta! ¡Exacto! ¡Sobre todo! ¡Miren! ¡Tiene bobos! ¿A usted le gustan los bobos? ¡Me encantan los bobos! ¡Ay! ¡Lo diseñé con tanto cariño! ¡No! ¡Usted debe tener buenas ideas! ¡Claro que sí! Lo que pasa es que usted tiene que volver a hacerlo a probar. ¿A probar? Y va a ver que le va a quedar excelente. ¡Ajá! ¡Me ayuda! ¡Claro! ¡Ay! ¡No! ¡No pues! ¡Mamacita! ¡Tú me has dicho! ¡Me has dicho que me vas a... ¡No! ¡Por favor! ¡Ven! ¡No! 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 ¡Escúchame! ¡No me entiendes! ¡Yo me quiero acomodar! ¡Venga pa! ¡Venga pa! ¡Venga pa! ¡Ya! ¡No sé qué pasa que siempre se ponen así! ¡Ay!